En el marco de la estrategia Reactívate que impulsa el Gobierno Nacional para fomentar el empleo en los jóvenes del país, la Alcaldía de Bello prepara la Gran Feria de Servicios y Empleo Juvenil, una estrategia que pretende acercar a los jóvenes del territorio con diversas ofertas laborales, esto con el objetivo de brindar oportunidades de empleo y formación no solo a los jóvenes del municipio, sino también de todo el departamento. El evento se llevará a cabo en el Parque Principal del Municipio de Bello de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Caja de Compensación con Fenalco y la Alcaldía de Bello los invitamos a la Feria de Servicios que realizaremos el próximo 16 de septiembre aquí en nuestro Parque Principal, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Todas las vacantes laborales disponibles en las agencias públicas de empleo de la Caja de Compensación y de nuestro municipio estarán disponibles para ustedes. Los esperamos. El evento está pensado para quienes hasta ahora no sean vinculados al mercado laboral, pues las ofertas también incluyen a personas sin experiencia. Además, las estrategias de vinculación serán inclusivas, ya que integrarán a personas con discapacidades y comorbilidades y se garantizará la equidad de género en cada uno de los empleos.